Mira que fue en otros tiempos la más papá milonguera y en esas noches tanguera fue la reina del Petit ya no tiene pa' ponerse ni zapato ni vestido anda enferma y el amigo aporta para el mulí ya no tiene en sus ojazos aquellos lindos resplandores y en sus caras los colores se le ven palidecer anda enferma, sufre y llora y marcha con sentimiento es que así enferma y sin vento más nadie la va a querer y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango pobre florcita de pango siente su alma vibrar los recuerdos de esos días de placeres y de amores hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados siente latir destrozado su cansado corazón